Aquí con la extraordinaria voz de Gaviota, la voz italiana, la voz italiana. ¿Hace cuántos años, Domenico Berry, de estar aquí en tu segunda patria? Bueno, ya tengo 18 años, desde el 2006 de estar aquí. ¿Desde el 2006? ¿Cómo fue la historia? Contame cómo fue la historia. ¿Cómo un italiano viene a cantar a Costa Rica? ¿Cómo pasó eso? Bueno, se puede decir por amor. Conocí a alguien por internet que era mi novia en aquellos tiempos. Y me dijo que también había un grupo muy famoso aquí, que yo tenía como un feeling para poder cantar con ellos. Entonces le mandé unas canciones a Carlos y Carlos me dijo, vengase, vengase de una vez. Vengase. Oiga, usted y nuestro amigo Willy Granados, como que le volvieron a dar una energía a Carlos, ¿verdad? Como que un segundo, un tercer aire, un segundo aire. Una frescura, una frescura. Sí, ¿verdad? Que le volvió a dar la gana de producir. Carlitos es un extraordinario productor de música nacional. Es una extraordinaria pieza, una de sus mejores piezas. Un himno, como lo es, soy tico. Así es. Y hoy te tenemos aquí con un tema nuevo, con un tema fresco. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama fantasía. Es una fantasía, entonces. Así es. ¿Y cómo nació Fantasía? Cuéntame. Es un tema dedicado al amor. Al amor. A la persona. Especial. Especial. A mi persona. Ah. Y me inspiré. Te inspiraste. Una fantasía que puede, que al final se hizo realidad. Bueno, yo. De hecho, en el video ahí. Hay, 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 hay su. Hay. Hay sus toquecitos de fantasía. Se ve su misterio que se vuelve realidad. Ok. Vamos a disfrutar en este momento de esta extraordinaria voz. Pero antes de decirles eso, recuerden que estamos aquí gracias a la gente linda del Rancho Garibaldi. Donde usted puede disfrutar, bailar y recuerde que la gente de La Cueva también. La Cueva apoya al artista nacional. Cuando vos tengas problemas de platica, lo solucionas fácil. Ah, qué dicho. Vas y empeñas el oro, le compran el aplata, lo que usted quiera. Ahí usted soluciona y agarra platica para estar haciendo tu diario vivir. Yo lo dejo porque este público lo quiere escuchar a usted cantar. Nos apartamos de todo. Nos importa muy poco lo que pasa en el mundo porque ya estamos juntos. Si me dice te espero con un beso sincero. Ahora dibujo un cielo donde pronto te encuentro. En esta fantasía, fantasía, estás tú como un mar que no puedo nadar. Porque en él has sentido a todo lo que ahora vivo. Como un sol sobre el campo, como un niño en su canto. En esta fantasía que es la mía, estás tú. Sabes ya lo que digo, que te gusta como te miro. Eso que estoy cantando, tú eres todo el sentido. Si me dices te quiero con un beso sincero. Ahora dibujo un sueño donde pronto te encuentro. En esta fantasía, fantasía, estás tú como un mar que no puedo nadar. Porque en él has sentido a todo lo que ahora vivo. Como un sol sobre el campo, como un niño en su canto. En esta fantasía que es la mía, estás tú. Fantasía que es la mía, estás tú como un mar que no puedo nadar. Porque en él has sentido a todo lo que ahora vivo. Porque en él has sentido a todo lo que ahora vivo. Como un sol sobre el campo, como un niño en su canto. En esta fantasía que es la mía, estás tú. Estás tú. Estás tú. Estás tú. ¿Cuánto tiempo duró esa inspiración? ¿Cómo fue que nació esa inspiración para escribir esa pieza tan linda en esta fantasía? Cuando está la chispa del amor, nunca se va. Nunca se va. Ahí está. Vos con Carlos has hecho extraordinarios temas. Hay un tema extraordinario que hace poco, hace como unos dos años o tres años. ¿Cómo es que se llama ese tema? Bueno, hace un poco más. Son varios. Hicimos uno que se llama Es un amor prohibido. Es un amor prohibido. Que tiene ya su historia. Su historia. Su historia, ¿verdad? Y otro que yo escribí, hizo un arreglo, se llama Ya no sé qué será. Ya no sé qué será. Bueno, de verdad que una... ¿Ya son cuántos años en Gaviota? Dieciocho años. Dieciséis. Dieciséis años. Oiga, Gaviota es toda una institución. Estuvieron ahora en el... En el teatro. En el teatro nacional. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo eso? Hermoso, hermoso. Demasiado emocionante. La gente se entrega totalmente. Todavía estoy nervioso. ¿Verdad? Hasta después te queda. Esa magia que... Esta vibra te queda. Esa magia que tiene Gaviota, que el público termina cantando con ustedes, que terminan interactuando, ¿verdad? Y que uno ve hasta gente joven cantar piezas que cantaba Don Rogelio hace treinta y cinco años. Y por suerte, música para siempre. Son canciones, no son pasajeras. Son evergreen, siempre verdes. Y entonces tenemos la suerte que esas canciones siguen de generación y generación. Y ahí va. Y es un grupo que tiene una peculiaridad, ¿verdad? Es un grupo de familia y han sido ciertas voces extraordinarias que han llegado a Gaviota. Estar en Gaviota es eso, estar dentro de una familia. Yo no lo siento como un trabajo. Claro, tengo mucha responsabilidad porque no es verdad, es Gaviota. Es Gaviota, claro. Pero es una familia, es cálido también. Y son tan familia que ahora, hace poquito, estaban ustedes con La Solución en Colombia. Y se fueron todos. ¿Cómo estuvo ese espectáculo en Colombia? Ah, fue algo lindo, íntimo para los ticos, un grupo grande de ticos que viajó con nosotros. Y fue una fiesta, un fiestón, así como hasta las tres de la mañana tocando. Fue algo lindísimo. Y ahora, ustedes tuvieron también los cincuenta años de Rancho Garibaldi con La Solución de Costa Rica. Así es. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo ahí, en esos cincuenta años de ese lugar extraordinario? Debo ser sincero, me contaron porque yo andaba en Italia ese día. ¿Usted andaba en Italia? Pero sé que fue lindo porque vi los videos, fue un llenazo. Me hubiera encantado. Sé que vamos a volver ahí. Es un lugar, para la que no lo conoce, que está en casa, es un lugar con un ambiente de baile extraordinario. Desde que usted entra al lugar, siente las ganas de bailar.